Son miles de dólares los que llegan a perder los agentes aduanales y transportistas con las fallas que se registran en el sistema de ventanilla única del Puente Internacional Nº 3 de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y aunque a nosotros nos hace mucho estrago y sé que hay mucha pérdida de miles y miles de dólares por cada minuto que se rezaga la aduana, son cosas que hay que solventar y superar. A pesar de las críticas que han hecho quienes conforman la Unión Fronteriza de Operadores de esta Frontera, sobre las deficiencias del sistema, Rosa María Alvarado, diputada local, dijo que la ventanilla única es moderna ya que ofrece beneficios a transportistas, proveedores y agentes aduanales. El nuevo sistema electrónico nos ha beneficiado a todos, a importadores, a compradores, a vendedores, porque todo se sube en una nube electrónica toda la información, entonces de pronto suceden estos pequeños contratiempos que son parte de la curva de aprendizaje. Tras las fallas registradas durante el fin de semana, se tuvo que recurrir al sistema que operaban antes de que entrara en funciones la ventanilla única, con el fin de que la mercancía llegara a su destino en tiempo y forma. Telediario, Reinaldo Mendoza